¿Cómo pasa el tiempo? Yo no he olvidado ese beso tierno y frágil que te di Sigo enamorado, mi corazón sufre y muere por ti, por ti Si supieras cómo duele verte lejos de mí Ya no como, ya no duermo, no sé vivir así Si supieras cuántas veces he extrañado tu amor Ya no siento el latir de este pobre corazón Si supieras cómo duele saber que ya no me quieres Que en otros plazos de amor te pierdes Si supieras cómo lloro porque me dejaste solo Triste vagando en el lodo En el lodo Todo se ha nublado En mi alma ya no sale el sol Y mis esperas El viento que sopló se las llevó Yo no he olvidado Ese beso tierno y frágil que te di Sigo enamorado, mi corazón sufre y muere por ti, por ti Si supieras cómo duele verte lejos de mí Ya no como, ya no duermo, no sé vivir así Si supieras cuántas veces he extrañado tu amor Ya no siento el latir de este pobre corazón Si supieras cómo duele saber que ya no me quieres Que en otros plazos de amor te pierdes Si supieras cómo lloro porque me dejaste solo Triste vagando en el lodo En el lodo